New Generation of Our Profiles Que bueno estar vivo, estoy enamorado de la vida Voy como un cohete, todos los días más p'arriba Que bueno estar vivo, estoy enamorado de la vida Voy como un cohete, todos los días más p'arriba I love you, I love you, I love you, I love you Vete a ser tú pero yo estoy feliz Yo me siento sobeida, feliz, feliz Yo me siento feliz Sánchez, me voy de aquí Súbeme la musa que estoy así Yo me siento cupi, chupi, lapi Tuki, nipi, capi, cupi, lupi, napi Yo no sé qué dije pero me siento happy Vámonos pa' arriba que me puse papi Dale, sube, baja, mueve Dale pa' allá que no tengo las nueve Ven y no le para lo que digan los demás Que el que no gata su fuerte porque nunca ha tenido una Fiesta, 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 fiesta I love you, I love you, I love you, I love you, I love you Que bueno estar vivo, estoy enamorado de la vida Voy como un cohete, todos los días más p'arriba Que bueno estar vivo, estoy enamorado de la vida Voy como un cohete, todos los días más p'arriba Dame la botella que quiero beber Bailando d'mmind' y bebiendo Moe Si ya se me cruza por me la rober Loco más la mia será tu mujer Baka que tenemos la funda, que vino el primo niño Y seguimos la rumba De la vida a coger esa costumbre Y como dice el secreto Zumba I love you!!! I love you!!! I love you!!! I love you!!! Who I love you, 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 who I love you B1, el productor de oro, los tabajitos de almillero, los pequilaos, Hansel 15, el esquel de la cañita Raylin 09, Upper Life RD, DJ estratégico, el combo de los 15, DJ sin nombre, nosotros somos y seguiremos siendo los mejores Ay, la Lope, los pelos de mi chipote, alopina, me huele a trementina para papá ¿Y yo no voy a decir nada? Me pegué Ay, te va